A simple vista parece un montón de cascajo pulverizado, pero es más que eso. Es un delito porque lo tiraron en área natural protegida. Este lugar se conoce como Ojo de Agua. Forma parte de Xochimilco y de la zona catalogada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En el Ojo de Agua lo que hay es putrefacción y desechos. Es una preocupación constante los que tenemos todos los habitantes de Xochimilco aquí por la devastación de que hemos sido objeto. Ahora le voy a mostrar cómo una zona chinampera poco a poco ha transformado su estampa. Ahora es un tiradero ilegal de cascajo. ¿Viene usted de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal? Así es, andamos haciendo recorridos rutinarios de supervisión de la zona, que no hayan ilícitos ambientales. Hablando de ilícitos ambientales, ¿estamos parados sobre uno? ¿Es cascajo? No, señor. ¿Qué es esto? Como lo vemos, esto es piedra. Es piedra que le llaman material controlado. Ah, bueno, si caminamos más para acá y me acompaña, entonces sí vamos a estar parados sobre cascajo. Son residuos de excavaciones, que no es cascajo. El cascajo es una casa demolida, es una construcción demolida y esto no es una construcción demolida. Son residuos de materiales de construcción. Son residuos de la construcción, pero es tierra. ¿Qué? ¿Residuos de la construcción y cascajo no es lo mismo? El señor supervisor de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal, Corena, insiste que no. Luego de entrar en disertaciones estériles acerca de la naturaleza de los residuos de una obra, ¿Por qué vienen a vertir esto en la zona chinampera? Híjoles, ahí habría que... Ustedes han reportado, pero ustedes ya dieron parte a la autoridad de decir, oye, ¿están tirando desperdicio aquí? Claro, hay un seguimiento. Documentos en propiedad de Proyecto 40 revelan que un grupo de chinamperos de Xochimilco firmó un convenio de colaboración avalado por la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal, Corena, para una supuesta renivelación de la zona. El convenio suscrito dice que la empresa Disanti, S.A. de C.B., llevaría a cabo los trabajos. ¿Sabe qué hace la empresa Disanti? La empresa Disanti, S.A. de C.B., tiene contratos con la Secretaría de Obras del Distrito Federal. Denuncian que el cascajo que les sobra lo tiran aquí. Vaya que hicieron un negocio redondo. Hacemos el llamado a que el gobierno ya acabe con esta corrupción urbana que ha ido deteriorando el patrimonio de la ciudad, nuestras áreas de reserva, nuestros recursos naturales y vamos a estar exigiendo a la autoridad ambiental, a la Secretaría del Medio Ambiente y al delegado de Xochimilco a que comparezcan en conjunto para ver qué se va a hacer. Como resultado del recorrido pudimos apreciar lo siguiente. No hay renivelación de nada, solo relleno de cascajo pulverizado, en el mejor de los casos. El convenio dice claramente que por ningún motivo se podrá introducir material producto de residuos sólidos de la construcción, cascajo y rocas, situación que por supuesto no se cumple. Es pavimento. Es pavimento. Esta regla está con pavimento. Segundo, para poder realizar este tipo de trabajo se requeriría de un estudio de impacto ambiental, no un convenio entre algunos lugareños y una empresa privada. Peor todavía, este sitio es un humedal, por lo que se podría proceder penalmente. El artículo 420 del Código Penal Federal señala, se impondrá de dos a diez años de prisión y una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo a quien rellene humedales. Selene Ávila, Proyecto 40.